...de la convivencia de mi papá le acompaña a mis hermanos y hermanas Angelita también Angelita es una persona muy especial para nosotros en este vive de la congregación quien es el ishama y segunda ishama para aquellos que pensaron que yo tenía 18 años, no son 18 son muchos aleluya quien es el ishama y Valentina es un caso especial que nos ha dado entonces yo quiero agradecer a esta iglesia por abrirnos las puertas ¿verdad? por acertarnos con ese amor muchos querían estar con nosotros aquí de los hermanos pero no poco es posible porque hoy es sábado ellos están involucrados en ensayos y tantas cosas más pero es bueno saber que está lo más importante aquí que es Padre el Espíritu Santo y que cada uno de vosotros de aquí nos vamos a salir de aquí no nos vamos ¿verdad cabrón? nos vamos bendecidos nos vamos llenos de la presencia que es la bendecencia que vive y reina por los siglos de los siglos ¡eh! ¡aléluya! yo no canto pero es a la panza ella que estaba naciendo de todo ese patrón si me va a dar un poquito no puedo ayudarla si no voy a que lo haga sola porque de verdad que el Señor está en este lugar y yo sé cuando mi Padre está en este lugar yo conozco a mi amigo yo me decía que esta semana yo conozco la voz de mi amigo ¡aléluya! yo conozco la voz de mi Padre yo sé cuando Dios me está hablando yo sé cuando Dios está en este lugar yo sé yo sé cuando el Espíritu Santo se me refiere yo sé cuando el Señor está en medio ¿verdad? y quiere que se haga aleluya y se ven entonces amigos cuando tenemos una relación y los secretos le buscamos sabemos cuando el Padre se deja sentir ¡aléluya! su Padre por eso sabía este salvista decía que así como el cielo ramaba por las corrientes de las aguas así ramaba por él o sea el corazón de él por ese que casi está por su mano alto blanco y su yo no sé yo tengo 23 años ministrando la palabra y yo le digo al Señor es que todos los días yo necesito como decir a cuatro a cuatro por derogar de tu presencia quita lo que sobra y pon tú lo que hace falta ¡oh! ¡ajá! Señor si he hecho necesario que la iglesia pueda entender que nos toco buscando su presencia en los secretos donde nadie me ve ¡ajá! donde nadie me puede señalar ¡ajá! donde yo me despusia ¡ajá! donde yo solta lo que soy donde no haya valencia donde no delito la piedad donde no dejo el brazo de santidad donde no dejo el pecado que la gente tiene que ver porque tú vas a poner con tanto el sol donde tú decirlo ¡ajá! que la gente ¡oh! que la gente que la gente ¡ah! que la gente ¡ah! que la gente ¡oh! que la gente tiene que ver y cuando el solíctor corre en la forma y porque sabía que que buscando la ley que le iba a dar y no a los personas que nos vemos en contra y me he quedado en contra de las situaciones andame la batalla, levantamientos, guerras desánimo, vengan los espirituales pero sabe una cosa si le buscas, le vas a ir potenciando bien el camino es que le vacía manifestar su poderío yo quiero que todos quieras y no se pongan sobre sus pies y levanta esa manita linda que el Señor me dio ¡Gloria! 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 encontraré coronado de gloria y majestad por tu encierto clama en otras corrientes llamamos y así clamamos tío Dios en mi alma que quieras ser la iglesia sobre Roma y agua para ver justicia y tu gloria de luz aé 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 y tu responderás de luz aé 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 y así me buscaré coronado de gloria de luz aé 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 Y aquí me juntaré, por el lado de tu hogar y alegría, me gustaré y me contaré, me mataré y tu me joderás. Me gustaré, por el lado de tu hogar y alegría, me gustaré y me gustaré, me gustaré y me gustaré, me gustaré y me gustaré, me gustaré y me gustaré. El Señor es maravilloso, el santo. Y él estaba hablándome lo que estaba... Estuve aquí sentado un ratito de... de algo que yo. Digo, Señor, no es tan libre por ti.